Bueno, buenas tardes. En aras del tiempo vamos a ir empezando. Hoy tenemos el gusto de presentar, empezar un nuevo ciclo del currículum Péleos Colombia. Y hoy presenta, presentamos nosotros aquí desde la Fundación Cardioinfantil y la persona que está encargada de presentar es uno de nuestros Péleos de primer año, el doctor Joaquín Castañeda, que es médico internista de la Universidad Militar y espelo de nosotros con la Universidad Rosario. Y el caso que va a presentar se llama Una solución mecánica a un problema latente. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por la preparación del caso. Y adelante, por favor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar acá. Entonces vamos a dar inicio al caso. El caso que traemos hoy es una paciente femenina de 58 años, casa abogada, residente acá de Bogotá. Ella consulta por un deterioro de la clase funcional. Tiene un cuadro de varios meses de evolución que consistía en deterioro de la clase funcional hasta ni a 2 de 4. Además de eso, acompañado ocasionalmente de una sensación opresiva torácica que se relacionaba con actividad física moderada. Entre sus antecedentes, vamos a omitir un antecedente patológico que es importante y relevante para el caso con fines académicos. Sin embargo, este antecedente patológico le ocasiona enomegales retoperitoneales generalizadas, que es algo muy relevante para la patología de la paciente y tiene otro antecedente de hipertensión. Estaba tomando los artanios pironolactona como tratamiento crónico y entre sus quirúrgicos no tienen pues ningún otro antecedente como relevante para el caso. Al examen físico vemos un peso de 59 kilos. Relevanta al examen físico un soplo sistólico grado 12 en el borde para external izquierdo sin otros hallazgos en el momento. Ante esta consulta, cardiología ambulatoriamente le solicita una prueba de esfuerzo, la cual se objetiviza una clase funcional de 2C, hizo 4 METs y salió básicamente con una presión anormal y una respuesta condenotópica indeterminada. Este es el electrocardiograma de la paciente más reciente, el último, donde vemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 latidos por segundo, un eje que se acerca a los cero grados, un bajo voltaje generalizado y unos trastornos de la repolarización difusos. Se le tomó una placa de tórax donde vemos que no tiene ninguna consolidación, no tiene derrames y tiene un índice cardiotorágico que se acerca al 0.5. En la lateral tampoco vemos unos cambios significativos y solo vemos unos hallazgos relacionados con el antecedente quirúrgico de la paciente. Se le realiza un ecocardiograma acá en la institución, un ecocardiograma acá en la institución, que es el que vamos a ver a continuación. Acá vemos unas proyecciones de ventrículo izquierdo, un eje parasternal largo, un apical 4 cámaras, un 3 cámaras y un 2 cámaras. Vemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 65%, un espesor relativo a la pared de 0.38, una masa de 60.3 gramos indexado y un volumen de la aurícula izquierda de 33 milímetros por metro cuadrado. En esta siguiente diapositiva, arriba a la izquierda vemos un tracto de entrada del ventrículo derecho, donde vemos una válvula tricúspide con unas válvulas que se ven engrosadas, retraídas durante todo el ciclo cardíaco, con una movilidad limitada, lo cual no le permite el cierre ni la apertura adecuada. Tiene un amplio efecto de coaptación que permite un mecanismo de insuficiencia tricúspida que está cuantificada como torrencial. Como podemos ver acá en el doble color, casi no genera aceleración del flujo, que es concordante básicamente con la insuficiencia torrencial. Abajo vemos además de eso una proyección para válvula pulmonar, donde vemos una insuficiencia pulmonar severa, vemos unos espectros que son cortos, triangulares, y que son compatibles con la misma. En esta siguiente diapositiva, vemos un ventrículo y una aurícula derecha severamente dilatados por sobrecarga de volumen, una fusión sistólica del ventrículo derecho conservado. Acá tenemos unas medidas de la neocriticuspidium 43 y la medida indexada 27.8, que están elevadas para esta paciente. Un TAPSE que es normal y una presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 25 milímetros de mercurio. El diámetro basal del ventrículo derecho está en 57, lo cual también está normal. Todo esto, pues, consecuente con los hallazgos ya mencionados de una insuficiencia tricuspida torrencial. Acá vemos básicamente un ecocardiograma transesofágico, dos proyecciones, una a 66 grados y la otra a 33 grados. Vemos a la derecha el tracto de salida del ventrículo derecho con color y, pues, sin color. Palvas engrosadas, acortadas, que no coaptan adecuadamente, como lo mencionamos anteriormente, con un jet de insuficiencia torrencial, perdón, un jet de insuficiencia severo. Vemos acá también, además de eso, un eco 3D, una reconstrucción de 3D, una vista de la válvula tricuspida desde el aspecto del ventrículo derecho hacia la aurícula, donde vemos lo mismo que hemos estado viendo durante todo el examen, que son unas válvulas engrosadas que no coaptan y que dan espacio a un gran orificio que da lugar a esa insuficiencia torrencial. A la paciente, además de eso, se le practicó una arteriografía coronaria. Acá vemos... Joaquín, déjeme lo interrumpo. Con nosotros está rotando José Luis. José Luis Fabriz es un fellow, aquí está rotando en TAC en Resonancia. Es un fellow de la FUC, José Luis. Si nos puede hacer un resumen del ecocardiograma, ¿cuáles serían como los hallazgos más llamativos? Y si se atreve a dar un diagnóstico diferencial. Hay pocas cosas que producen como el síndrome que está describiendo Joaquín. Joaquín, si quiere devolverse nuevamente y, si acaso, en cuatro líneas, repetir los hallazgos más importantes para ver si José Luis nos cuenta o alguno de sus compañeros que no sean de la cardio, porque creo que en la cardio de pronto algunos de ustedes ya conocen el caso y nos pueden dar un diagnóstico diferencial. Claro, señor. Entonces, acá vemos unas proyecciones del ventrículo izquierdo donde vemos una febi conservada. A destacar están las proyecciones del ventrículo derecho y de cavidades derechas donde vemos estos hallazgos de la válvula tricuspida con unas válvulas engrosadas, retraídas, con una arquitectura deformada que no coapta ni da lugar a una insuficiencia torrencial, que es lo que podemos ver en estas diapositivas. Además de eso, tenemos, pues, además de la válvula, pues, de la insuficiencia torrencial que tenemos con todas estas imágenes, tenemos una insuficiencia pulmonar que se caracteriza también como severo y tenemos, finalmente, una reconstrucción de ecocardiografía 3D donde vemos el mismo hallazgo de unas válvas de la tricuspida engrosadas con un gran defecto de coaptación que da lugar a un jet torrencial de insuficiencia tricuspida. Ok, perfecto. Entonces, una insuficiencia tricuspida muy significativa, una pulmonar muy significativa, hidratación de cavidades derechas, precarga aumentada en las cavidades derechas, como mencionaba Joaquín, con un síndrome ahí como raro, con hipertensión, con esa denomegalia social vis. ¿Qué cosas podrían hacerlo pensar en un cuadro como este? Pues, profe, ya que se encuentran engrosadas las válvulas de la tricuspida y, pues, también tenemos insuficiencia pulmonar, pues, yo no descartaría una enfermedad con adenopatías, no descartaría una enfermedad de depósito, no sé, una milidosis o qué otra opción podría haber secundario a... Pero, pues, no sé qué otra opción hay. Ok, entonces, José Luis dice que es una enfermedad de depósito, ¿qué piensa de pronto John Freddy en Medellín? O no veo otros fellows que de pronto conozca, conozco John Freddy porque me invito a dar una conferencia. John Freddy, ¿qué pensaría usted de esta plurinidad y valvulopatía con dilatación de cavidades derechas en una paciente como con un síndrome constitucional? John Freddy, ¿alguien levantó la mano? Emilio, Emilio, adelante, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Yo pienso que otra opción puede ser un carcinoide en ese contexto clínico. Exactamente, sí, esa puede ser la otra opción. Generalmente es raro que una misma patología produzca o una minopacita tenga dos válvulas derechas dañadas, pero, pues, ese sería otro de los diagnósticos diferenciales. Ok, adelante, Joaquín, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuándola, pues, todavía no voy a arrojar el diagnóstico hasta que tengamos todos los estudios como para complementar. Entonces, en esos estudios se les hizo una arteriografía coronaria donde acá vemos unas proyecciones para la arteria circuncredita, perdón, para la arteria coronaria izquierda, donde vemos, pues, un trayecto tortuoso, un adecuado trayecto y un adecuado grosor sin unas lesiones obstructivas significativas. Lo único es que se encuentran tortuosas esas arterias. Acá vemos otras proyecciones ya causadas para una mejor proyección de la circunfleja, donde vemos también lo mismo, un trayecto tortuoso de la misma, sin defectos, pues, en su trayectoria y con un adecuado calibre con todas sus arterias secundarias permeables. Acá vemos unas proyecciones para la coronaria derecha, donde también apreciamos un adecuado luz y un adecuado trayecto con todas sus ramas secundarias y terminales permeables. Se le hizo, además, un cateterismo derecho con la medición de estas presiones, donde vemos una presión de la aurícula derecha aumentada con 17 milímetros de mercurio, una presión del ventrículo derecho de 45 y presiones de la arteria pulmonar con una medida de 6. Gasto cardíaco de 4.7 con un índice cardíaco de 2.7. Y llamativo, digamos que en la parte de las presiones, vemos unos trazos muy característicos de la insuficiencia tricuspida, donde apreciamos acá unas ondas B prominentes, tan prominentes que podemos básicamente decir que hay una ventriculización de estas ondas que son estas básicamente de acá que dibuja. Entonces, bueno, eso con la arteriografía. A esta paciente ya, para revelar, pues, digamos, que el diagnóstico que habíamos escondido, que realmente con las imágenes de el coferdograma, pues, se podría acercar uno mucho a esto. Se le hizo una resonancia cardíaca. Antes de esto, pues, la señora efectivamente tenía un tumor neuroendocrino con un compromiso importante hepático, el cual, pues, venía en progresión. Acá vemos unas imágenes de resonancia, de resonancia donde vemos, pues, en los hallazgos extracardíacos, esa gran infiltración del tumor, esa gran infiltración del tumor a nivel del hígado. Ya entrando a lo que es la resonancia cardíaca, acá vemos los cines de la resonancia cardíaca. Vemos una pical cuatro cámaras, un eje corto. Vemos acá, además de eso, abajo los realces tardíos con gadolinio. Básicamente, lo que vamos a decir de esta resonancia es que tiene una adecuada contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo. También una adecuada función del ventrículo derecho. Y acá lo que podemos apreciar es esa imagen de insuficiencia tricuspida que hemos estado hablando. Y a resaltar la parte del eje que es el gadolinio, la captación tardía de gadolinio, lo que encontramos fue un patrón mesocárdico que se predominaba en la pared anterior y en la pared lateral de características, pues, básicamente inespecíficas. Acá tenemos una tabla con toda la medición de los flujos y volúmenes donde, a resaltar, tenemos una buena fracción de inyección de ambos ventrículos. Sin embargo, acá, como pueden ver, el volumen de inyección del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no es igual, así como el volumen de inyección del ventrículo derecho y el volumen anterogrado de la arteria pulmonar y el volumen sistólico tampoco corresponden. Y digamos que esta diferencia, pues, sin ahondar un poco más, con esta diferencia se puede calcular una tasa de regurgitación, asumiendo que solo sea una de las partes que está regurgitando, pues, la tricuspida, pues, este paciente tenía una regurgitación tanto pulmonar como tricuspida severa, pero asumiendo que solo fuera, digamos, que una tricuspida, se podría calcular un volumen regurgitante y también calificar la severidad de esta regurgitación que también daba como severa. Y también tenemos una dilatación de la escadilla derecha que también predominaba en los ecocardiogramas que ya he visto. Una pregunta que pena, Joaquín, que pena. Tratando como también, a pesar de que yo hago resonancia de imágenes, ¿cuál fue la indicación de la resonancia? Porque basado en lo que nos había contado hasta antes de la resonancia y lo que mencionó Emilio como diagnóstico diferencial, esas regurgitaciones torrenciales en la tricuspida y severa en la pulmonar, pues, hacían que el diagnóstico asociaba las adenopatías. Y bueno, lo otro que usted mencionó fuera como muy, muy sugestivo de síndrome de carcinoide. En ese momento, la indicación de la resonancia fue cuál. ¿Sabemos? Está mute, Joaquín. Qué pena, ahí me escuchan. La indicación de la resonancia de corazón fue una sospecha de una filtración directa de corazón, una metástasis que se veía en un PET que tuvo la paciente hace un año, donde se veía una lesión hipercaptante a nivel del lápice, más que todo pareciera que fuera del pericardio. Sin embargo, acá en esta resonancia no se pudo caracterizar o no se vio realmente esa lesión en la paciente. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando, pues, la paciente se llevó acá a Junta Multidisciplinaria por el Heart Team. Este es el concepto de hemato-oncología, donde básicamente refieren que tiene una sobrevida mayor de un año y que además de eso tiene unas posibilidades de líneas adicionales para tratar el tumor primario. Entonces, la señora se decidió llevar a un reemplazo valvular tanto tricuspido como pulmonar. Estas son las imágenes de la cirugía. Acá tenemos las más representativas, donde vemos acá una vista o digamos que una incisión desde la aurícula derecha. Sabemos que es la aurícula derecha por la presencia de los músculos pectíneos, que son estos de acá. Hacia acá estaría la aurícula derecha. Y acá lo que vemos es una vista de la válvula tricuspida desde arriba. Vemos lo mismo que hemos visto en todas las otras imágenes. Vemos unas válvulas engrosadas, retraídas, al parecer infiltradas. Acá, pues, básicamente esto es una foto para poder mostrar mejor esta característica. Esto es ya después del reemplazo valvular de la pulmonar. Recordar que el reemplazo se hace no sobre el ánulo per se, sino que se hace en una distancia entre las arterias pulmonares y el ánulo. O sea, es donde se implanta nuevamente la válvula y posteriormente se hace un cierre con un parche de pericardio bovino, que es lo que vemos acá. La paciente, pues, se le hizo el reemplazo con dos válvulas biológicas, tanto en la posición pulmonar como en la posición tricuspida. Y las válvulas, todas en materia, se llevó a patología para su análisis. Acá vemos la primera de las microfotografías de una de las válvulas, donde vemos una microfotografía del 4X con una tensión de hematoxicilina y osina. Lo que apreciamos acá es una alteración generalizada de la arquitectura valvular con la formación irregular de una estroma sin evidencia de necrosis, infiltrado o inflamatorio o destrucción tisular. En esta siguiente microfotografía también hay 4X. Tenemos un tricómico de Mason que se distingue en dos zonas en el área valvada. Una con mayor cantidad de fibroblastos, una tonalidad más pálida, que es la que vemos en la flecha, y otra zona más homogénea con una reducción de la celularidad con un azul más intenso, que sería la cabeza de flecha grande que vemos acá. Esta siguiente tensión es otra microfotografía del 4X, una tensión para fibras elásticas. Vemos una zona correspondiente a una placa fibroblástica con pérdida de la característica mixoide, que sería esta parte de acá con esta única estrella, y otra zona mixta fibroelástica que se asemeja a lo que sería un tejido valvular normal, que es esta parte con las dos estrellas. Posteriormente, la señora le fue bien en el posoperatorio. Acá tenemos una parte del leico cardiograma que se le hizo en el posoperatorio inmediato, donde vemos los espectros del Doppler, ya sin las insuficiencias y con un adecuado funcionamiento de ambas válvulas. Acá solo tenemos una proyección para la válvula tricuspida, ya que no había una muy buena proyección para la válvula pulmonar que se diera bien. Ya entrando en tema, entonces efectivamente la paciente en cuestión tenía una enfermedad cardíaca carcinoide. Para empezar tenemos que saber que esto se da en el marco de los tumores neuroendocrinos. Estos son un grupo de heterogéneos malignidades que tienen, como su nombre lo indica, son neuroendocrinos porque tienen tanto propiedades de neuronas como de células endocrinas. Tienen unos granos densos de neuronas serotoninérgicas que va a mediar toda la fisiopatología que vamos a ver a continuación y esta misma también se da una secreción de monaminas que van a actuar de manera paraclina o endocrina y ahí básicamente es un nombre. Dada la distribución de estas células neuroendocrínicas de neuroendocrinas en todo el cuerpo, estos tumores pueden darse en lo que es pulmón, el sistema gastrointestinal, sistema nervioso, tiroides, piel, harina y muchos tejidos más a predominante o predominantemente, perdón, en el pulmón y el sistema gastrointestinal donde tienen la mayor prevalencia. Se clasifican similar a los linfomas. Generalmente todos estos van a ser de tratamiento quirúrgico y algunos van a responder o van a tener un tratamiento con somatostatina. También tienen unas líneas de equinoterapia que generalmente son con etoposido. Acá vemos una distribución, una clasificación de estos tumores. Se clasifican en lo que es el intestino anterior, el medio o el posterior o distal. Que el 62 a 67% de estos tumores van a darse básicamente en el intestino medio, o sea, van a localizarse en alguna parte de estas estructuras. El 22 al 27% se dan directamente en el pulmón y eso tiene una connotación especial que vamos a ver más adelante en la charla. El CEDE, menos del 1%, comprenden el menos del 1% de todas las malignidades diagnosticadas y tienen una incidencia de 5.8% 100.000 habitantes y una prevalencia de 103.312 casos, lo que lo hace casi una enfermedad huérfana. Del 11 al 22% son metastásicos en la presentación. Y ya hablando de la enfermedad carcinoide, o bueno, en general de estos tumores son de crecimiento lentos, generalmente hacen pocos o ningún síntoma. Y de estos vamos a ver que presentan el síndrome carcinoide, que es una entidad ya separada que se caracteriza por episodios de diarrea, flushing y broncospasmo, mediado por toda la cascada de serotonina que se da en estos tumores. El 30 al 40% van a presentar esto. El 5% de los pacientes van a presentar el síndrome carcinoide sin un compromiso hepático. Y el 20% inician con enfermedad, 20% inician con enfermedad cardíaca carcinoide. De los que presentan el síndrome carcinoide, realmente el 50% de estos pacientes va a presentar enfermedad cardíaca carcinoide. Lo que hace esta enfermedad muy relevante, pues, conocerla y saberla manejar nosotros como cardiólogos. Acá tenemos las diferentes definiciones y los diferentes perfiles de biomarcadores para saber dónde empieza el tumor, cómo se da el síndrome y qué se define como enfermedad cardíaca carcinoide. Ya habíamos visto que entre las características de los tumores vemos que la localización puede ser en muchas partes del cuerpo. Hay una hipersecreción de serotonina y todos sus productos de degradación que podemos verlos en la orina. El síndrome carcinoide vamos a ver básicamente que es una manifestación de toda esta sobrecarga de todos estos mensajeros y todas las sustancias secundarias. La producción de esta misma en los tumores y lo importante es que con la metástasis al hígado vemos que hay una reducción de la MAO, que es la enzima que degrada básicamente todas las sustancias y previene su actuar. Por lo cual, digamos que es algo central en la fisiopatología de todo esto. Ya la enfermedad carcinoide es básicamente el síndrome carcinoide con un compromiso cardíaco que lo que vemos y vamos a ver en la definición tiene que ver tanto con la estructuralidad como con unos biomarcadores como el NT-PRO-BNP. La enfermedad cardíaca carcinoide se va luego caracterizar como el desarrollo de placas fibrosas como lo vimos en el caso anterior en el endocardio. Generalmente va a tener compromiso del lado derecho del corazón. Se ve a la exposición crónica de la serotonina como un factor principal y es un factor pronóstico independiente porque va a determinar el pronóstico de estos pacientes. Varía mucho el compromiso cardíaco como sin el compromiso cardíaco. También puede haber un compromiso del lado izquierdo del corazón, pero eso lo vamos a ver que es más con los primarios de las metástasis a pulmón o con la presencia de cortocircuitos que va a permitir el paso ya que el pulmón también tiene varias de las enzimas que nos van a degradar todas estas sustancias que se hipersecretan. Para la fisiopatología, muy brevemente, ya sabemos que se da la estimulación de los fibroblastos por la serotonina y sus derivados. Vemos dos a cuatro veces más elevadas la serotonina en estos pacientes. Además de eso, podemos detectar en la orina todos los mediadores intermedios o digamos que la degradación de estas sustancias. El 3 al 8%, 3.8% van a presentar metástasis cardíacas directas al corazón. En otras series alcanzaron como hasta el 5%, pero realmente no es muy prevalente. Como les decía, tenemos la mayor parte del compromiso va a ser en el lado derecho del corazón. Esto dado porque la metástasis que vemos o el compromiso hepático que vemos va a tener una descarga importante de la serotonina y bradyquininas y otras series de sustancias que van a entrar en contacto directo con la superficie derecha del corazón para luego pasar al pulmón donde tenemos la presencia nueva de esta enzima que va a degradar esto y va a prevenir ese compromiso en el lado izquierdo. Luego, como les decía, las únicas condiciones que tenemos para que haya el lado izquierdo de la enfermedad es que haya una alta carga de la enfermedad con un compromiso pulmonar, que tengamos un shone intracardíaco o que tengamos una metástasis directa en el pulmón. Estos mensajeros o estas sustancias que van a hacer van a activar en la parte del fibroblasto miocárdico todos estos segundos mensajeros a través de receptores específicos donde vamos a ver una sobreexpresión de receptores para TGF-beta 1. Vemos además de eso que estos segundos mensajeros van a hacer lo que es inflamación, van a estimular la formación de fibrosis, van a estimular la mitosis y la iniciación de la mitosis y si todo eso es lo que va a generar es una deposición de placas endomeocárnicas que se caracterizan por la patrocinia que vimos en el caso anterior. En el espectro de la enfermedad además de eso la dividimos como diferentes tipos de compromiso. El primero que vemos va a ser la enfermedad coronaria. Acordar o recordar, cabe recordar que además de todo esto sobre estos segundos o estos receptores que tienen a nivel de los fibroblastos, la serotonina también tiene unas propiedades vasospásticas que podrían hacer que se constriñeran las arterias enfermas, luego no las sanas, algo muy parecido a un fenómeno que vemos con el dipiridamol, que podría desenfrenar un mecanismo muy similar a la vagina de Pritzmetal y esto hacer manifestaciones que ya conocemos como enfermedad coronaria, pues relacionadas con la enfermedad coronaria, perdón. Asimismo también recordar que la serotonina es un activador de las plaquetas. Luego si tenemos una alta carga o una anatomía como favorable para la trombosis como un estente reciente, esto podría generar la trombosis de ese mismo estente. Los siguientes son las arritmias, generalmente son raramente reportadas. Toda esta carga, todo este síndrome carcinoide que vemos en el paciente se va a caracterizar por un aumento de la descarga simpática secundaria de la serotonina y lo que han visto varias series es que pues no las reportan y la mayoría de los experimentos son, o bueno, hay muchos experimentos en caninos donde sí se ve que la serotonina tiene que ver mucho con taquicardios, ventriculares y atreales, sin embargo no hay como una data muy sólida sobre esto. Y ya vimos lo que era el involucramiento o el compromiso niocárdico directo que se da en el 3.8% de pacientes que básicamente es la infiltración del tumor entre lo que es el niocardio. Y lo que destaca esta enfermedad realmente es la enfermedad pues valvular que produce esta enfermedad. Entonces, como les decía antes, la enfermedad cardíaca carcinoide ya vimos que se caracteriza por unas placas que van a ser predominantemente en el lado con el flujo, o sea, que van a caracterizarse. El compromiso va a ser en toda la superficie a favor del flujo, o sea, la parte de la pulmonar que va hacia el ventrículo derecho y luego la parte de la tricuspida que va hacia la aurícula derecha. Vemos que esto va a afectar estas válvulas y tiene una importante connotación en la mortalidad. Este es uno de los estudios como clásicos o antiguos donde vemos el espectro de la enfermedad tanto clínica como ecocardiográficamente en 74%. El 95% de estos pacientes tenían enfermedad de la tricuspida el cual 90% era insuficiencia moderada severa y además de esto presentaban también un compromiso importante pulmonar en el 80% con una astenosis también que se veía en el 50% de estos pacientes. La presentación clínica de los síntomas es básicamente que el paciente el 57% de los pacientes con insuficiencia tricuspida generalmente son asintomáticos o oligosintomáticos. Asimismo, pues por esta, digamos que gran compromiso de la válvula y del flujo un tercio de estos pacientes no van a presentar soplos y la primera manifestación muchas veces va a ser la clínica de falla cardíaca derecha que se va a desarrollar a medida que la enfermedad progrese. Esto nos da un gran problema porque normalmente el diagnóstico se hace de dos a cinco años después de, o digamos que tiene un retraso del desarrollo de síntomas de dos a cinco años, lo que hace que el diagnóstico ya se haga bastante tardío en estos pacientes. Entre las manifestaciones clínicas, pues acá tenemos esta tabla que lo que básicamente quiero mostrar es que todos estos síntomas y sí nos van a hacer concordarles con una falla cardíaca derecha en estos pacientes, ¿sí? Digamos que, como vamos a ver, también la dignidad tiene que ver, podría tener un valor o una importancia, una significancia en lo que es el pronóstico de estos pacientes y vamos a ver un estudio muy interesante sobre el timing que tiene que ver con eso. Acá tenemos otra tabla con la presentación. Vemos que la mayoría de estos pacientes va a tener una afección de la válvula tricuspide con todos los síntomas de falla cardíaca derecha, ¿sí? La pálvula pulmonar también nos va a dar justamente esos síntomas y vemos que el compromiso del lado izquierdo, que ya sabemos que es secundario a ciertas predisposiciones del paciente, pues vamos a verlo en menor del 10% de los casos en este artículo de revisión. Y el compromiso miocárdico que se da en menos del 5% del miocárdico también podría darnos muy interesantemente acá una cardiomiopatía restrictiva por infiltración del tumor mismo al miocárdico. Ya para el diagnóstico, acá hay un estado del arte, un position paper del Jack que fue publicado en el 2017 donde tenemos y empezamos con un paciente con una enfermedad metastásica por un tumor neuroendocrino que ya sabemos que produce serotonina. A este paciente tenemos que seguirlo cada seis meses clínicamente y además de eso proponen la medición del NT-PRO-ENP para determinar pues la intervención. Si tenemos un NT-PRO-ENP que es menos de 260, casi que podríamos decir que por ahora no hay enfermedad carcina y ese paciente deberíamos seguirlo de nuevo cada seis meses hasta que básicamente el PRO-ENP se nos vaya para el otro lado que sea mayor a 260 nanómetros por mililitro. ¿Esto por qué? Básicamente este estudio es uno de los más representativos en esta corriente. Ellos básicamente lo que hicieron en Holanda fue ver el rol de los peptidos natriuréticos en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes y lo que queremos resaltar acá es básicamente que los pacientes que tenían compromiso cardíaco tenían niveles muy bajos de NT-PRO-ENP mientras que los que tenían la enfermedad sí tenían unos niveles muy elevados de la misma. Asimismo a medida que la enfermedad aumentaba en severidad, vemos como también los NT-PRO-ENP, los peptidos natriuréticos iban aumentando en grado también. Acá sacaron estas sensibilidades y estas especificidades. Realmente el BNP-PRO-ENP con un corte de 260 tiene una muy buena especificidad y sensibilidad por lo cual sirve como marcador de tamizaje. Entre otros biomarcadores que se han propuesto como tamizaje más que todo para el síndrome carcinoide y la enfermedad oncológica per se ha sido, como lo dijimos, los derivados de la producción de estas células. Lo primero es uno de los derivados de la serotonina que es el ácido indolacético que podemos medirlo en orina. Vemos que hay también una asociación con niveles más elevados con mayor compromiso cardíaco. Sí, vemos que la medición se hace a 24 horas con niveles mayores de 300. Eso hace que el compromiso cardíaco o el riesgo realmente desarrolla la enfermedad carcinoide sea de dos a tres veces más que un paciente que no tenga eso. El uso está comprometido y no se ha racionalizado tanto como el NT-PRO-ENP, básicamente porque hay muchos factores en la dieta y muchas interacciones con otros medicamentos que nos pueden falsear ese resultado, por lo cual tiene muchos falsos positivos. También se puede medir este mismo metabolito en el plasma y básicamente hay unos estudios que hablan de que con incrementos de 100 nanomoles por litro hay un aumento de la progresión a enfermedad carcinoide cardíaca del 5% por año. Entre los otros biomarcadores vemos la cromonadina A que es una proteína liberada por estas células tumorales. Vemos niveles elevados en el más del 80% de los casos. Tiene una excelente sensibilidad. Sin embargo, no tiene una muy buena especificidad por lo cual básicamente tampoco la recomiendan específicamente para la enfermedad cardíaca carcinoide. Siguiendo con nuestro algoritmo, lo siguiente después de encontrar a un paciente que tenga unos niveles que hagan sospechar que tiene una enfermedad carcinoide, sigue básicamente las imágenes y entre las imágenes la principal es el ecocardiograma transtorácico que nos va a definir básicamente qué vamos a hacer con ese paciente. Ya entrando específicamente a las imágenes, vamos a ver que podemos encontrar muchas manifestaciones de esta enfermedad tanto en ecobardiografía como en resonancia, como en CT, como en PET, como lo vimos acá, dando un abordaje multi... no iría disciplinario, sino multimodal a la enfermedad carcinoide. Entonces, empezando con las manifestaciones del ecocardiograma, vamos a ver básicamente lo que ya hemos visto durante toda la charla, que es el engrosamiento de las valvas del aparato subvalvular, además de eso, rectificación de las mismas, la dinámica alterada, fusión y acortamiento de las cuerdas simpánicas, retracción de las valvas y todo el espectro de la enfermedad de la insuficiencia tricuspida, que es lo que vemos acá. Acá vemos también básicamente estas manifestaciones. Vemos también lo que ya hemos visto en nuestro paciente de compromiso pulmonar, donde vemos también unas cúspides engrosadas, también rectificación de las mismas, retracción y regurgitación pulmonar, también a veces estenosis, que es lo que vemos en estas imágenes. Hablando de la resonancia magnética, digamos que esta lo que va a aportar es que tiene una superior habilidad de cuantificación de cámaras, como lo dijimos. Ya se ha hablado muchas veces que el ventrículo derecho es un poco difícil de cuantificar y de valorar en el ecocardiograma. Esto es algo que nos permite, digamos que acá en la resonancia de pronto exceder un poco eso y cuantificar mejores. Tenemos además de eso la medición de flujos anterogrados y retrógados por técnicas de contraste de fase, que nos permite una cálcula de la regurgitación más precisa. Generalmente lo vamos a usar es cuando el ecocardiograma es insuficiente o es inconcluso o hay una mala ventana y el plus que nos va a dar, que es lo que también, por lo cual se solicitó inicialmente en el contexto de nuestro paciente, es la localización de metástasis y el compromiso miocárdico. Ya vimos que tiene una, pues digamos, que sirve mejor para caracterizar los tejidos. Acá generalmente lo que vamos a ver es en secuencias de T2 y T1 el compromiso de ese tumor ya infiltrando el miocardio que es lo que podemos ver y lo que nos va a aportar la resonancia. La medicina nuclear dentro de esta multimodalidad también nos permite sobre todo deslocalizar y poder corroborar lo que vemos con el compromiso tumoral que vemos, como por ejemplo en este PET. Esto es una imagen muy similar a lo que tenía la paciente. Esto es lo que se veía también en el PET de la paciente. Teníamos una lesión hipercaptante o hipermetabólica realmente en este estudio que realmente no se corroboró con la imagen de resonancia ni con el eco, pero que era muy sugestiva una metástasis. Para el tratamiento, ya sabemos que estos pacientes sufren la falla cardíaca derecha. Para eso, pues, se tienen que instaurar todo el tratamiento por evidencia que hay ahorita de la falla cardíaca derecha. Y para el síndrome carcinoide como tal, hay un tratamiento que va a ser más que todo sintomático. Y ya vimos que para el tumor en cuestión también hay un tratamiento aparte que va a ser ya el tratamiento quimioterapéutico del tumor. Para el control de síntomas del síndrome carcinoide están los análogos de somatostocina, que son lo que más se usa. Tienen una respuesta sintomática en 60 al 70%. También tienen, además de eso, una respuesta anti-angiogénica y anti-tumoral en un 5 al 10%, por lo cual digamos que es uno de los principales tratamientos que vemos. Hay otros como el interferón alfa que tiene una respuesta bioquímica del 40 al 50% de los tumores. Está la terapia de radionúcleos contra el receptor de peptíos que es para la enfermedad avanzada. Está el pasiorreótido, pasirreótido, que es una molécula que está ahorita en experimentación que tiene un mecanismo de acción similar a la somatostasina. Dependiendo pues de características clínicas del paciente, tenemos la embolización o quimioembolización de los tumores primarios o las metástasis y el de ulquín hepático. Para el tratamiento quirúrgico que es como el eje central de todo esto tenemos digamos que la pregunta ¿es mejor el tratamiento médico? Bueno, es una pregunta que ya se ha respondido o el tratamiento quirúrgico. Definitivamente pues en este estudio que es ya bastante pues antiguo vemos una una cohorte de pacientes en Minnesota donde algunos los llevan a cirugía y a otros les daban tratamiento médico y vemos que básicamente estos pacientes tenían una mayor sobrevida a través de los años frente al manejo médico ¿sí? Donde podemos concluir que la cirugía cardíaca es el tratamiento definitivo sobre todo cuando tienen una enfermedad valvular severa porque eso es lo que va a determinar mucho el pronóstico del paciente. En este momento ¿qué pasaban? Y decían los actores que muy posiblemente en ese momento tenían una una cuestión en cuanto a la tecnología y era que también de todas maneras la cirugía sobre todo en los estadios ya más avanzados de la enfermedad era un poco riesgosa y tenía que también que ver con la con la mortalidad pero pues drásticamente sí sabemos que le va mejor a los pacientes que tienen cirugía y esto lo vemos acá en estos diferentes estudios donde vemos que son diferentes cortes donde vemos que no tienen una muy grande población porque no es no es algo que sea muy prevalente dada la naturaleza del tumor sin embargo vemos que la intervención quirúrgica sí le da una mayor sobrevida sobre todo al año de estos pacientes a pesar de que no haya un estudio con suficiente poder esa es la tendencia que por ahora tenemos esta es una de las cortes más recientes que hay desde el 2015 es una corte de mayo donde básicamente vemos estas gráficas vemos que antes del 2000 es donde teníamos la mayor mortalidad secundaria las intervenciones de estos pacientes pero a medida que hemos avanzado en tecnología de prótesis en técnica quirúrgica y otras cosas vemos que la mortalidad a 30 días en el posoperatorio ha bajado y que ahora se realizan mucho más procedimientos así mismo en estas otras gráficas de KPM vemos que la supervivencia con la la diferencia entre la tendencia en la supervivencia con la prótesis hay una tendencia que la prótesis biológica tenga una mayor sobrevida que la mecánica en estos pacientes a través del seguimiento este fue a 10 años y esto podría ser influenciado en parte por la necesidad de anticoagulación de la válvula mecánica sin embargo como ya hemos visto en otras patologías la válvula mecánica si tiende una mayor vía útil que la válvula biológica protésica que es digamos que una de las cosas que es de gran debate en esta enfermedad como si es elegible ya sabemos que toca operarlos pero lo que no sabemos es si definitivamente es mejor una válvula biológica o una mecánica en cuanto al timing o que o que tanto tenemos que esperar en estos pacientes este estudio va pues bastante reciente muestra primero de un seguimiento más o menos a 10 años desde la cirugía donde vemos que la mortalidad efectivamente va bajando de todas maneras en estos pacientes pero lo interesante es que lo divide es por clase en hija donde la peor supervivencia era por el Nija 4 mientras que el Nija 1 o 2 tenía una mayor supervivencia entre el año sin embargo como todos estos estudios realmente no hay un estudio grande prospectivo de intervención que nos dé una respuesta a estas intrigas sin embargo lo que parece y la tendencia ahorita es que deberíamos operar a estos pacientes más tempranamente hacer un tamizaje más juicioso y hacerlo de pronto con menos síntomas para poder impactar en el pronóstico del paciente y por último pues que es mejor si la válvula biológica o la mecánica tampoco hay una evidencia sólica ni unos datos sólidos normalmente todas las evidencias son cortes muy pequeñas retrospectivas o opinión de expertos pero es un tema de debate lo que sí dicen muchos expertos es que tiene que ser una decisión individualizada de nuevo mucha de la indicación de la mecánica se la va a llevar la anticoagulación y pues digamos que lo que dicen es que si es un paciente con alto riesgo de sangrado o digamos que la anticoagulación no va a ser benéfica en ese paciente de pronto vamos a preferir una biológica lo otro es que estos pacientes van a tener muchas metástasis hepáticas entonces va a haber tenemos que meter en esta ecuación lo que es la función hepática la probabilidad de reintervenciones para decir si lo podemos dejar con anticoagulación para toda la vida o si preferimos más bien un abordaje por una válvula biológica en cuanto a la duración realmente se ha visto y se ha reportado de generación en las biológicas tan tempranas como tres meses y tan largas como varios años entonces tampoco por ese número podríamos realmente decidir una sobre la otra entonces digamos que para llevar la enfermedad carcinoide es algo que es muy prevalente en estos pacientes con tumores neuroendocrinos que se tiene que buscar activamente y además de eso se tiene que decidir tempranamente una intervención quirúrgica ojalá con un grupo multidisciplinario que tenga un endocrinólogo un oncólogo un cardiólogo que tenga experiencia en cardiooncología y un cirujano cardiovascular que también sea fin con el tema con el fin de poder proporcionarle al paciente una intervención comprana ya sabemos que definitivamente toca intervenir estos pacientes y que la cirugía es básicamente la solución a este problema latente por ese problema que tenemos de que es una enfermedad que no causa síntomas hasta cuando ya está muy avanzada y eso era básicamente todo muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta estoy abierto a todo aquí muchísimas gracias muy muy interesante el casito que yo he visto hemos visto aquí en la cardio no sé si alguien tanto de algunos de los programas perdón quisiera preguntar algo agregar algo o si pronto en otros centros tienen otra experiencia me parece que lo que mencionaba usted dejo aquí de la escogencia entre las biológicas y las y las mecánicas ese es un pues es un tema bien controversial pero bueno alguna pregunta aparte de de alguno Osvaldo adelante por favor hola muy buenas noches a todos muchísimas gracias doctor por la presentación muy agradable la discusión del caso clínico y creo que muy enriquecedor yo tengo una preguntiva precisamente de lo que comenta el doctor Medina y es que en algunos centros de experiencias han empezado a mostrar algunos reportes que da la trombogenicidad de las de las válvulas en posición tricuspidia incluso aunque sean biológicas también van a requerir anticoagulación discutieron eso en el GERTI que cuáles fueron las consideraciones que los llevó los motivó a tomar esta conducta y la otra quizás para el doctor Medina fisiopatológicamente aunque esto viene desde afuera esta es una valvulopatía primaria ¿cuáles creen que son los parámetros que debemos tener en cuenta de forma temprana para decidir las intervenciones rápidos antes de que se den estos cambios pues que ya pueden ser demasiado tardíos muchas gracias bueno buenas noches entonces doctor Robaldo pues lo que lo que discutieron en el HARTIN es pues básicamente realmente se discutió primero la 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 indicación de la de la intervención ¿sí? o sea pues digamos que en ese momento con esa dilatación ese compromiso del ventrículo derecho al principio pues estaba con un poco auditativos pero lo que decidió todas las juntas que tocaba era intervenir esa válvula en cuanto a la biológica o la mecánica el grupo de cirugía cardiovascular posteriormente le expuso digamos que el caso a la paciente y nuevamente eso es algo que ellos hacen mucho acá y es decirle las ventajas y las desventajas de la válvula mecánica y la válvula biológica y básicamente posterior a eso fue con esa preferencia de la paciente y digamos que la opinión del cirujano que la iba a operar fue que se decidió el reemplazo valvular biológico y en cuanto al timing o sea como le decía si es una enfermedad valvular primaria que afecta la tricuspidia el tema y el problema siempre va a ser es el inicio de los síntomas digamos que lo que muestra la data que presenté y hay varios estudios como el último es que generalmente lo que uno tendría que hacer es individualizar mucho el paciente y tratar de propender por una intervención más temprana ¿sí? o sea por eso es que lo que propone el algoritmo es usar un marcador bastante sensible para poder de una vez buscar esa enfermedad carcinoide en el tamizaje y poder así intervenir tempranamente digamos que la válvula en cuanto a la severidad o sea realmente la data o digamos que los estudios que yo revise no tenían no mencionaban mucho que hacer con las enfermedades carcinoides que se presentaban como una válvulopatía leve ¿por qué? porque normalmente todos los registros y toda la data que tenemos es con los pacientes que ya acuden cuando tienen insuficientes tricuspidas que van desde moderadas hasta torrenciales y la mayoría siendo severas torrenciales entonces realmente en esos pacientes que tenemos una menos un menos una menor severidad perdón de estas valvulopatías realmente no no hay mucha evidencia que nos apoya a una intervención de pronto más temprana o de hecho al que hacer como tal en el caso de la de la enfermedad carcinoide sí sí de acuerdo Joaquín yo creo que en la reclasificación nueva de Rebeca Han o sea esta creo que llena las características de torrenciales yo creo que cuando pues de las que hemos visto aquí en la cara de las que yo he visto casi todas han llegado a un estadio ya muy tardío no no hay como como la paciente que llega más o menos tempranamente y que puede ver uno como la progresión o no o las características sin que se acompañe de una insuficiencia una insuficiencia tricuspida que sea al menos severa que después se va a la masiva o a torrencial pero creo que que desafortunadamente por lo menos en la experiencia nuestra las que hemos tratado acá desafortunadamente pues han llegado en etapas tardías y curiosamente se han acompañado de tanto de insuficiencia tricuspida como de insuficiencia pulmonar que es algo que no es poco común entonces no estoy seguro que o sea cuál sería el mejor abordaje excepto de pronto que el clínico que las vea inicialmente el médico general o internista hiciera como la correlación o encadenar las cosas en donde si llegan con algo de fábrica derecha con signos en el jardín físico de insuficiencia tricuspida sin que necesariamente tengan un soplo muy prominente debido a la a la ventriculización del de la perdón a la ventriculización de la aurícula se puedan detectar tempranamente pero no sé no sé si si otras personas tengan experiencia con este tipo de tumores pero me parece difícil que si si no hay una sospecha clínica inicialmente y sus pacientes son enviados tempranamente el programa puedan se les pueda detectar pues tempranamente la enfermedad lo que es prácticamente imposible no sé si hay más preguntas sí y lo otro profe también es que pues estos estrategias de NT pro NP también son algo relativamente temprano o sea pues recientes entonces también tiene que ver mucho con con la tramización sí digamos que ese position paper que citaba ahí que es como una como algo muy cercano a algo muy grande a una guía donde donde dan unas recomendaciones también dadas en la evidencia es del 2015 si me acuerdo bien entonces realmente todas esas estrategias han sido tempranas y pues tocar a ver a través del tiempo por lo menos en países donde sí se pueda regular esto 2017 perdón es el artículo qué impacto tendrá en la detección del carcinoide y si de pronto los detectamos más tempranamente porque anteriormente y todas las cortes que 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 dice digamos las más grandes el diagnóstico se hacía con la clínica y el ecocardiograma entonces eso como 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 le digo daba que el diagnóstico de la enfermedad cardíaca con misocarcinoide se va muy tardíamente unico corte que incluyeron mi hija uno fueron fue la última el último estudio que les mostré donde los clasificaban por mi hija sin embargo no tengo mucha claridad si 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 los tamizaron también con el NT pro NP o necesariamente le hacían un seguimiento ecocardiográfico a todo el mundo pero si tiene que ver mucho es es eso el el lo oligosintomático de la enfermedad que no se sospecha pues con finalmente ese retraso importante en el diagnóstico bueno ok muchas gracias no veo más preguntas en el chat ni manos levantadas nos acerquen más si una pregunta si no tienen preguntas adicionales creo que podemos cerrar nuevamente hay una persona que levantó la mano perdón adelante buenas noches ¿cómo estás? perdón buenas noches saludos para todos Héctor ¿qué tal? no no de pronto es es de pronto para agregar algo si ya se comentó es el el manejo pre intra y posoperatorio de este grupo de pacientes ¿no? que es un un reto para el grupo anestesia anestesia cardiovascular por todo porque hay que seleccionar qué medicamentos se van a utilizar para la inducción para la anestesia y lógicamente necesita un soporte muy importante y generalmente recomiendan esas infusiones de la uterotide desde 12 horas antes y si el paciente no responde de manera adecuada es aumentar las dosis y lo comento porque hace un par de años tuvimos a nosotros nos remitían hace meses que no tenemos los pacientes que son atendidos en el cancerológico que ellos tienen allá un grupo de estos tumores endocrinos y nos remitían para ya cuando se hacía el diagnóstico de compromiso de la válvula tricúspide para el procedimiento quirúrgico y uno de esos casos que tuvimos acá tuvimos una complicación por dosis altas de uterotide que generó un bloque auriculoventricular que está descrito por eso deben ser monitorizados estrictamente como complicación bradicardia y bloqueos avanzados y lógicamente manejando las dosis el eutrótide se pudo superar esta etapa hay que saber que hay algunos vasopresores que no se pueden utilizar conclusión el manejo intra y posoperatorios es mucho cuidado en este grupo de pacientes complementarios a poder escoger cuál es la válvula en qué momento ojalá fueran operados en una clase funcional bastante temprana porque cuando llegan con una falla derecha muy avanzada también es complejo porque tocaría manejarlo y casi tratar de llevarlo lo más seco posible para disminuir las complicaciones hemos tenido acá como tres o cuatro casos y el último que les comento fue que tuvimos esa complicación de bloqueo auriculoventricular y que lo asumimos asociados por la utilización de dosis alta de uterotide claro que sí fernan claro que sí no sé si tenemos esos detalles de nuestro paciente y del manejo intraoperatorio no estoy seguro porque se comentó algo durante la discusión cuando se iba a mandar pero no no sé si tenemos esos detalles mientras tanto andrés Felipe Parragan adelante sí profe aprovechando que el doctor nos ha tocado el tema del uterote como preparación para el procedimiento y durante y después quería preguntarle no sé si hay alguna diferencia entre las infusiones previas de 72 horas o el esquema de dosis un poco más elevadas 24 horas antes del procedimiento o si de pronto pues tienen digamos algún protocolo para la prevención de complicaciones con el con el eléctrico no realmente no sé Fernan cuál es tu experiencia o si alguien adicional tiene experiencia pero no 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 es como son tan infrecuentes creo que no 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 sé Fernan cómo cómo lo hacen ustedes allá en Chayu sí nos tocó hacer un como te digo que nos nos convertimos como en centro de remisión y en el cual no podemos hablar sino de como te digo cuatro casos pero entonces cuando revisamos la literatura la recomendación que decidimos establecer es lo que está en unas vías en el cual y eso se estableció con el grupo de endocrinología es la utilización de 50 microgramos hora 12 horas antes del procedimiento y durante y 48 horas después y solamente incrementarlo si el paciente tenía alguna dificultad en lograr controlar por ejemplo el proceso vasopléjico en el cual evidenciáramos que estaba la descarga por decir así de todo este componente de aminas activos entonces aumentarlo a 100 o 200 microgramos por hora ya es claro nunca tuvimos ese caso de que cuando el paciente se interviene en las metatas y porque a veces hay que hacer intervención y extracción ahí si se recomiendan infusiones hasta de 100 y 300 microgramos hora pero por la vigilancia estricta por el problema que pudiera tener en la parte del trastorno de conducción pero básicamente es eso o sea como eso es lo que decidimos nosotros basados en la experiencia de la lecturatura descrita y ya después lo estandarizamos con con los anestesiólogos para el intra con el grupo de cuidado intensivo y en el posoperatorio para los casos que les comento yo creo que este es otro capítulo si usa el manejo intra pre intra y posoperatorio de este grupo de pacientes y luego porque muchas veces el paciente sigue entonces hay que hacerle seguimiento de todas estas aminas y muchos quedan con medicamentos ya sea el otrótido sepultizada la anrótida y haciéndole niveles de 5 hidroxíndole acético para ver cómo va esto toca es grupo de endocrinología oncológica que nos ayude en esa etapa listo muchas gracias profe si lo preguntaba porque recientemente también tuvimos otro caso en el piso digamos que la opinión de endocrino era una infusión nada así más baja la que mencionaba el doctor de 50 microgramos pero cuando lo vio hematónco ellos consideraron como estaba muy próximo el procedimiento de jarronadosis de 200 microgramos entonces como que no sé si había de pronto algún protocolo de mayor seguridad por la tasa de complicaciones bueno creo que ya son pasamos de las 7 pero Joaquín muchísimas gracias por su excelente presentación a todos por asistir y continuaremos después de Semana Santa con una presentación de profesor de nosotros aquí en la CARDO sobre aproximación del cardiólogo general a la hipertensión pulmonar Rafael Conde que es el lector de hipertensión pulmonar de la neumológica muchísimas gracias y feliz noche para todos Joaquín nuevamente gracias excelente sí felicitaciones Joaquín gracias muchísimas gracias muchas gracias adiós hasta luego gracias chao